Ya. Nos dice el problema que tenemos este sistema, creo que se llama máquina de AdWords, ¿Ya? En el cual tenemos dos masas, ¿Ya? Una polea y una cuerda a través de la polea, ¿No? Y sabemos que, debido a la polea y la cuerda, esto va, van a moverse los cuerpos. Del gráfico, vemos lo siguiente, déjenme ver un ratito, dice Néstor, ¿Se acuerdan prácticamente a una polea? De la aceleración y la tensión del cuerpo acá. Ya. Del gráfico podemos ver lo siguiente, que este cuerpo va a ir hacia abajo y este cuerpo va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene más masa que este de acá. Y tiene más peso que este de acá. ¿Ya? Lo que nos pide el problema es hallar la aceleración de cada cuerpo y nos pide hallar la tensión en las cuerdas de cada cuerpo. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes, para definir bien lo que es peso. ¿Dónde está? Creo que viene el slide por acá. Peso. Tenemos acá la Tierra. Ya. Y tenemos acá un cuerpo que tiene una masa M. La masa es la resistencia al cambio. ¿Ya? Sabemos que todo cuerpo se acelera con la gravedad, que es 9,81, cerca de la superficie. Según la ley de Newton, esto es según, esta es la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero ¿Cuál es la aceleración en este caso? Es la gravedad. Entonces, acá hay una fuerza que aparece y esta fuerza la llamamos fuerza gravitacional o, en otras palabras, peso. ¿Ok? Entonces, tenemos la masa, que es un escalar. Tenemos la gravedad, que es un vector. Y tenemos la fuerza gravitacional, que es otro vector, que va a ser la masa por esa gravedad. ¿Ok? Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, masa es un escalar, pero esto de acá es un vector. Muy importante. El peso es un vector y la masa es un escalar. ¿Ok? Ahora volvamos a nuestro ejercicio. Siempre, si es que están empezando y si el problema es complicado, hagan siempre un diagrama de cuerpo libre. Si es que el ejercicio es simple, si es que tienen facilidad para resolver cosas físicas, pueden evitarse hacer este diagrama de cuerpo libre y plantear las ecuaciones inmediatamente. Pero si no es el caso, si hagan esto de acá, aunque les tome tiempo. Les va a permitir resolver bien el problema y evitar errores. Realizar un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Tenemos acá dos objetos. Agarro el primero. El primero, tengo una masa M1. ¿Ok? ¿Qué fuerza actúa en este cuerpo? La gravedad actúa o la Tierra está jalando a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces acá, lo que hay siempre, lo que va a ver, siempre que hay masa, hay peso o fuerza gravitacional. La masa 1 por la gravedad. Cuando tenemos cuerdas, acá hay una cuerda. Cuando tenemos cuerdas, estas cuerdas permiten que haya una conexión entre cuerpos y estas cuerdas producen tensión y la tensión es una fuerza. ¿Ya? Acá lo que va, lo que este cuerpo siente es como que la cuerda lo está jalando hacia arriba con la fuerza de la tensión. Entonces acá se añade una fuerza más que va a ver qué es la tensión. Entonces, siempre que hay cuerdas que están tensionadas, aunque suene redundante, existe la fuerza que llamamos tensión. Una fuerza, una cuerda que no está tensionada no produce fuerza de tensión. Una cuerda que esté floja, digamos, ¿no? Tiene que estar tensionada. ¿Qué quiere decir? Un ratito, déjenme ver. Tac, 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 tac. Eh. Ya. Ahí lo dejaremos. ¿Hay alguna fuerza más? ¿Hay alguien que está empujando? No. Entonces, esto es lo que tenemos. Uno. Siempre dibujen la aceleración. Esto hacia dónde se mueve, se mueve hacia arriba. Entonces, dibujen una flecha que muestre que esto se mueve hacia arriba. ¿Ya? Dibujen también un sistema de referencias. ¿Ya? Mi sistema de referencias puedo poner simplemente que todo lo que va hacia arriba es positivo. De la derecha, positivo también, digamos. ¿Ya? Sistema de referencias. Una vez que tienen eso, ¿qué es el siguiente paso? Esto, digamos, es paso uno. Segundo paso sería aplicar leyes de Newton. Sobre todo, la segunda ley de Newton. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que la sumatoria de fuerzas es la masa por la aceleración. Esto de acá lo vamos a descomponer. ¿Ya? Digo, acá, ¿dónde voy a descomponer? Solamente en el eje Y. Entonces, no hay en X fuerzas. En Y, ¿qué tendríamos? La tensión va hacia arriba. Para mí, lo que va hacia arriba es positivo. Es tensión positiva. El peso va hacia abajo. Lo que para mí va hacia abajo es negativo. Es menos el peso, menos la fuerza gravitacional. Esto va a ser igual a qué? A la masa del cuerpo por la aceleración. La aceleración va hacia arriba. Todo lo que va hacia arriba para mí es positivo. Entonces, le pongo acá un más. ¿Ya? A ver, esto no sé si, espero que esto no los confunda. Si los confunden, olvídenlo. ¿Ya? Esto es lo que, cuando descompongo. Antes de descomponer, yo puedo aplicar la ecuación. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Ya? ¿Qué fuerzas hay? ¿Qué vectores hay? Hay la tensión como vector. Hay el peso como vector. Y hay la aceleración como vector. Esto de acá es una ecuación vectorial que está correcta. Sumo las flechas y eso me va a dar la masa por la aceleración que es una flecha. Esto de acá es una descomposición y cuando ya estamos y nos va a dar ecuaciones escalares. Esto también es correcto. Ambos son correctos. Solo que esto de acá es desde el punto vectorial. Esto de acá es desde el punto escalar. Al final, lo que operamos es esta de acá. ¿Ok? Pero escribir esta de acá es también correcto. Si es que entienden esto de acá están entiendiendo bien todo lo que hemos hecho antes con vectores. Si es que no lo entienden olvídenlo. No los quiero confundir. No he dicho nada pero esto de acá sí entiéndanlo. ¿Ya? Ahora aplicación de la segunda ley de Newton. Hecho para el cuerpo 1. Hago para el cuerpo 2. Agarro el cuerpo 2. Hago un dibujito del cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene masa por lo tanto va a tener un peso que va a ser hacia abajo. Va a ser la masa 2 por la gravedad. Hay también una cuerda. Entonces va a haber una tensión que va a ir hacia el interior de la cuerda. La dirección esto por favor anoten cuando tenemos cuerdas la dirección de la tensión es al interior de la cuerda. Acá tengo la cuerda. ¿Cuál es al interior de la cuerda? Sería acá ¿verdad? Hacia el interior de la cuerda. Esto sería al exterior de la cuerda. Siempre hacia el interior de la cuerda a las direcciones de las tensiones. Y no hay nada más. Entonces diagrama de cuerpo libre de uno diagrama de cuerpo libre del otro. ¿Qué más me falta? Me falta la aceleración. En este caso la aceleración va hacia abajo. ¿Ok? Y ahora muy importante. Pueden utilizar el mismo sistema de coordenadas pero también pueden cambiar de sistema de coordenadas si gustan. Decir ahora qué ahora preferiría que mi sistema de coordenadas sea en sentido contrario ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el movimiento es en sentido contrario. Voy a utilizar esto de acá pero podría utilizar esto de acá también y me tendría que dar la misma ecuación. No tendría que cambiar la ecuación. Entonces aplicando sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2 por la aceleración. Cuando descompongo en Y ¿Qué voy a tener? La tensión va hacia arriba. Para mí lo que es hacia abajo es positivo. Entonces la tensión va a ser negativo. El peso va hacia abajo. Para mí lo que va hacia abajo es positivo. Entonces acá va a ser más el peso más M2G. Es no hay más fuerzas. La aceleración va hacia abajo. Para mí lo que va hacia abajo es positivo. Más masa 2 por la aceleración 2. Acá me olvido colocar que la fuerza de grado es la masa 1 por la gravedad. Ok. Hasta acá ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces acá tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. ¿Qué podemos decir de la aceleración 1 y de la aceleración 2? ¿Qué me responde? Para que tome como participación. Benjamín ¿Qué son la misma? Son la misma son la misma algo más ya son la misma no podemos imaginarnos que como tenemos una cuerda acá si esto de acá se mueve un metro este de acá tiene que bajar un metro entonces y las velocidades pasa lo mismo si esto se mueve a un metro por segundo esto también tiene que un metro por segundo y las aceleraciones pasan lo mismo si esto acelera a dos metros sobre segundo cuadrado esto tiene que acelerar a dos metros sobre un cuadrado porque es la misma cuerda ok. Ahora ojo en esta parte esto puede ser tal vez una pregunta un poco más detallada las aceleraciones son vectores es correcto que yo diga que la aceleración uno flecha es igual a la aceleración dos flecha es estrictamente correcto si o no que piensa Benjamín o Jonathan que piensa yo pienso que sería la misma pero en sentido contrario ya entonces de manera concreta la aceleración uno fíjense acá voy a anotar la aceleración uno vector no es igual a la aceleración dos vector ¿por qué? porque van en diferente dirección lo que sí podemos decir es que los tamaños si son iguales ¿verdad Jonathan? ¿verdad Benjamín? ya entonces los tamaños si son iguales y cuando hablamos de tamaños no escribimos las flechas ¿verdad? podemos decir que A1 es igual a A2 cuando no ponemos dirección diferente ¿ok? entonces podemos decir que A1 es igual a A2 en magnitud no en dirección pero sí en magnitud y cuando yo coloco acá esto de acá son las magnitudes no son las direcciones las direcciones las puse con los signos ¿ya? y tendríamos esto y tendríamos esto anotaríamos que me olvide Jonathan y Benjamín ¿verdad? ¿dónde estamos? Benjamín Benjamín un momentito ahora esto esto entonces tenemos estas dos ecuaciones y aparte acabamos de concluir que A1 es igual a A2 y lo podemos llamar simplemente A y vemos que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas ¿ya? entonces acá repito lo que he dicho la anterior vez porque es importante para el examen cuando llegan acá llegas acá y llegas acá esto para mí es física ¿ya? esto para mí es que te puedo dar tranquilamente un 80% o un 90% más o un 90% de la nota del problema si lo que haces después cometes errores que es la parte matemática no te va a rebajar muchos puntos esta es la parte más importante que lleguen a estas ecuaciones a dos ecuaciones con dos incógnitas resolvemos las dos ecuaciones sumamos 1 y 2 ¿qué vamos a tener? voy a tener que tensión menos M1G sumo todo esto menos tensión más M2G es igual a M1A sumo esto más M2A ¿no? repitiendo repitiendo que A1 es igual a A2 que es lo mismo ¿ya? y de acá ¿qué es lo que vemos? que se ha simplificado que las tensiones se van y de acá digo que la aceleración es M1 más M2 factorizo lo que quiero encontrar es la lo que quiero encontrar acá es ¿cuánto es la aceleración? no me pide el problema esto de acá lo paso a dividir y encontraría esto esto sería mi respuesta esta parte de acá es matemáticas en el examen vale solamente el 20% digamos si es que lo has pelado ahí no es tan grave pero que esto esté bien ojo que esto esté bien significa que acá sea un menos no que sea un más si es un más es que hay algo que no estás entendiendo si es que hay un más es que hay algo importante que no estás entendiendo ¿ok? la pregunta también dice si no me equivoco calcula la tensión la tensión es la otra incógnita del problema entonces para calcular la tensión lo que podemos hacer es simplemente reemplazar ¿ya? decimos reemplazando en cualquiera en uno la tensión va a ser igual a que T va a ser igual a M1A más M1G y reemplazo el A que he encontrado M1 por M2G menos M1G sobre M1 más M2 más M1G y esto seguramente se puede simplificar lo voy a dejar ahí esa será la respuesta del inciso B o de lo que nos pedía la tensión ¿Qué quiere decir acá? tenemos esto M1G algo más quería decir no olvidaba ya ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok me queda 15 minutos esta pregunta a ver dos minutos simplemente tenemos acá fíjense esto es lo que hemos resuelto ya tenemos acá muy parecido lo único que cambia es de que no es totalmente vertical este si es vertical este es horizontal muy parecido ok el análisis va a ser muy parecido va a haber muchos elementos que van a ser similares ¿Qué cosa va a cambiar en el análisis acá? levante la mano lo vamos a resolver vamos a resolver la siguiente clase o les voy a dar en un video en Perusa ¿Qué es lo que cambiaría? Estefano que en este caso el bloque que dice M2 tendríamos que descomponer los vectores en X y Y exacto ¿Ya? acá lo que hemos hecho todo era vertical vertical bonito vertical bonito acá esto va a ser vertical pero esto de acá la aceleración el peso va a haber una fuerza que vamos a ver que se llama normal vamos a tener que descomponer en X y en Y ¿Ya? y ese XY va a poder ser esto de acá que nos va a ser difícil lo que va a ser más fácil es fabricarnos un XY así y vamos a descomponer el peso en este XY una parte Y una parte X la normal es totalmente X etcétera etcétera y la aceleración es totalmente X ¿Ya? vamos a descomponer hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y nosotros hemos hecho solamente esto de acá en el ejercicio sencillo en esto habría que hacer ambos ¿Ya? repito vamos a hacer esto a la siguiente clase o va a ser una de las lecturas que tienen que hacer para la siguiente clase Stephanie ¿Verdad? ahora lo que lo que si quisiera terminar la clase es con este análisis Pedro que 10 minutos me da Stephanie ¿Dónde estás? ¿Es con Y? Sí creo ¿No? Ok sacaremos un o no